Minuto Diosesano, la actualidad de la diócesis de Sonzón Río Negro El Papa Francisco llegó a suelo brasileño este lunes a partir de la 1 y 40 de la tarde, hora colombiana, para participar en la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013, luego de un vuelo de 12 horas. Francisco fue recibido por la Presidenta de Brasil y llegó para encontrarse con cientos de miles de jóvenes procedentes de todo el mundo. Este es el primer viaje apostólico internacional que realiza el Papa. Es un orgullo para la diócesis de Sonzón Río Negro saber que algunos de los jóvenes de este territorio eclesial participan en esta importante Jornada de la Juventud Río 2013. Ellos han publicado en sus redes sociales diferentes fotografías de lo que ha sido la prejornada y el viaje que han realizado para encontrarse con su Santidad del Papa. Minuto Diosesano, la actualidad de la diócesis de Sonzón Río Negro.